Refuerzo. Es un estímulo que aumentará que una conducta se repita en el futuro. Especialistas en mamíferos marinos tienen distintos esquemas de refuerzo, que es el momento o los horarios en el que los especialistas dan el refuerzo. Este programa de refuerzo es una regla que especifica los arreglos ambientales y los requisitos de respuesta para conseguir el refuerzo. Existen dos esquemas de refuerzo. Refuerzo continuo. Este es el programa de refuerzo que se entrega de manera continua. Una conducta correcta, refuerzo. Otra conducta correcta, refuerzo. Se utiliza con más frecuencia cuando se enseñan comportamientos nuevos. Refuerzo intermitente. Este es el programa de refuerzo donde solo algunas respuestas correctas van a recibir refuerzo. Se utiliza principalmente para mantener comportamientos aprendidos anteriormente. Las ventajas de este refuerzo intermitente son Produce mayor esfuerzo del ejemplar por realizar las conductas Ayuda a administrar tu refuerzo en sesiones duraderas Las sesiones se vuelven impredecibles probando un aumento en la respuesta Ayuda a la adaptación del ejemplar a que no siempre reciba refuerzo Úsalo cuando quieras aumentar tu criterio Úsalo para extender duración y distancias en las conductas ¡Gracias! ¡Gracias!